La familia Jaiverena acaba de ganarse más de un millón de dólares con Telequino, pero no es la única. Están los Sorrentino, los Rodríguez y los Robert, que se llevaron más de 700 mil dólares y está espectacular por Explorer. En un solo mes, cuatro nuevas familias ricas con... Telequino, Telequino.